Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí miren, aprovechando que el día está bonito, el día está caluroso, está soleado, está sabroso. Me vine aquí arriba del carro a aprovechar para que las niñas no estén con la gritadera en la casa. Me salí un ratito a darme una maquilladita, aprovechar que las recomendaciones, que es que te tomes un poco de sol, que el sol te pegue, aunque está un poquito nublado, sí alcanza un poquito a agarrar los rayitos del sol para levantar la energía, levantar lo positivo. Dicen que es una terapia muy, pero muy buena el implementarlo tan siquiera tres veces al día, agarrar como un bañito de sol de 10, 15 minutos. Si puedes estarlo sin que esté directamente a tu cuerpo, estaría súper de lujo. Y de hecho, pues aproveché para que no me estuviera pegando el sol directo, me metí aquí al carro, dije me voy a dar una maquillada. Y en lo que me termino de maquillar, pues les sigo platicando. Ahorita, de hecho, estaba leyendo un poquito de los comentarios que me estuvieron dejando en el video de la depresión, que les contaba mi experiencia, mis anécdotas, mi vivencia sobre esto que estoy pasando con el tratamiento de NaturalSlim y también de la depresión y todo esto. Y pues les quiero platicar que este es mi día 9. O sea que quiere decir que es aproximadamente dos días después, porque el día 7 y el día 8, no, el día 8 y el día 9 me empecé a tomar dos pastillas, o sea, doble pastillas para matar la cándida, para la candidasis, creo que se le llama, es doble pastilla por la mañana. Entonces, no les había grabado del día 1 al día 7, porque la realidad es que los síntomas fueron los mismos. Fue mucho dolor de cabeza, mucha baja de energía, habían dado literalmente, había estado en total reposo. Mi reposo fue estar en casa, cocinarme, cocinarme cosas saludables, estar implementando nuevos platillos a mi dieta, porque eso yo pienso que dentro de todo lo difícil que es una recuperación de una cirugía y estar pasando por un tratamiento para eliminar la cándida y todo esto, creo yo que lo más pesado es implementar nuevos estilos de vida en cuestión de dietas. Y no dietas para adelgazar, simplemente dietas para ese cambio de vida, para ese estilo nuevo de vida que vas a tener. También es conocer nuevas recetas, es implementar, literalmente se las voy a poner así. Es estar casi todo el día en la cocina, para mí al menos, porque yo no sé si tú hayas pasado por algo así ya, pero yo, pues ustedes saben que soy esposa, soy mamá de familia de tres niñas, y tú sabes que no es tan fácil el hecho de que tú quieres comer saludable, tal vez tu esposo tal vez se adapte, porque dice, yo también quiero bajar de peso, yo quiero cuidarme, yo también ocupo cuidar mi hígado, yo también ocupo todo esto, ¿no? Pero los niños es bien difícil, o sea, los niños dicen, oye mamá, ¿por qué me vas a querer dar eso? Yo quiero nieve, yo quiero esto, yo quiero pancakes, yo quiero huevito con unos chilaquiles, o sea, ellos quieren, y la verdad es que cuando se los hago, híjole, es una de las cosas más difíciles, más difíciles es que cocinarles a ellos sus cosas, obviamente se te va todo el día en la cocina, y aparte de todo, pues se te antoja, así como que, híjole, ¿cómo que hicieron unos chilaquiles bien picocitos, con unos huevitos revueltos a un lado, o sea, y pues yo me estoy comiendo que mis huevitos, mis huevos, ¿cómo se le llaman? Fake huevitos, como le dice la Sophie, que son los huevitos así, este, cocidos, y esto es lo que estoy comiendo, y me estoy tomando aquí un licuado de papaya con plátano, y curiosamente, curiosamente, a mí no me gustaba la papaya, yo no comía, la verdad que no comía mucho plátano, era muy raro cuando comía plátano, y he estado implementando muchísimas, muchísimas cosas nuevas en mi rutina alimenticia, de hecho, hoy en la mañana le decía a mi esposo, si yo me, si a mí me contaran a la Bárbara de hace seis meses, que me iba a estar comiendo un licuado de plátano con papaya, que iba a estar comiendo papaya así en pedacitos, como en una ensalada, que iba a estar comiendo huevos así, huevos cocidos, no se las creo, le digo, pero, ¿cómo es que uno tiene que pasar por adversidades tan fuertes y decir, hey, no tengo otra opción? O sea, o es esto, o es morirte, porque no cuides tu cuerpo y no cuides tu organismo. En fin, el día, el día donde hubo el cambio de medicamento, me di cuenta, el primer día donde subí la dosis, porque si tú llegas a implementar este tratamiento de Frank Suárez, te vas a dar cuenta que el día ocho sube la dosis a las pastillas doble por la mañana, y en la tarde es solamente una, hasta el día, hasta la tercera semana es donde va a ser doble en la mañana y doble ración en la tarde. Pues, les tengo que platicar que tuve que comunicarme de nuevo a las oficinas del doctor Frank Suárez, porque cuando aumenté la dosis, me di cuenta que me dio con un caldo de pollo. O sea, dices, es que pudo, no sé, o sea, yo dije, ¿cómo me va a dar un dolorón aquí? Ya saben, el dolor típico así en la boca del estómago, que yo, haciendo más investigaciones y metiéndome a ver más dedos y todo, creo yo que tengo, me estoy ahorita, tengo que hablar con el doctor Frank Suárez, pero creo yo que tengo piedras también en el hígado, porque estuve mirando muchos videos donde dicen que uno cree que porque ya te quitaron la vesícula, ya estás erradicando el problema, y la realidad es de que no es así, la realidad es de que lamentablemente dicen que los doctores, cuando vas al hospital y demás, no te van a decir que tienes piedras en el hígado. ¿Por qué? Porque para empezar no salen los resultados de un ultrasonido. Por ejemplo, a mí me hicieron un ultrasonido, y ahí en el ultrasonido fue donde me dijeron, tienes piedras en la vesícula. Ahora, ¿qué sucede? Que si te checan, a mí me checaron el hígado y me dijeron que mi hígado estaba bien, estaba un poco inflamado, pero por consecuencia de la vesícula que tenía piedras. Pero he visto en muchísimos videos y demás que ellos no pueden diagnosticar piedras en el hígado, literalmente, que lo que te dicen que sería un hígado inflamado o un hígado graso. O sea, esos son los diagnósticos que un doctor en un hospital te van a decir. A mí no me se diagnosticó con un hígado graso, pero sí con un hígado muy inflamado. Entonces, yo creo que próximamente, en cuanto termine el tratamiento de un mes para matar a la cándida, vamos a estar haciendo la limpia del hígado, porque creo yo que eso es uno de los problemas que estoy teniendo. Y a pesar de que he estado implementando en mi dieta muchísimos jugos verdes, muchísima fruta, muchísima verdura, ya mi cuerpo, mi hígado está muy resentido, está muy dañado, está muy dolido. Entonces, si yo le meto un caldo de pollo, supongamos, no tiene grasa, pura verdura, no le meto en sí el pollo, los trozos de pollo, sino solamente el puro consomé, eso es lo que estoy comiendo. Y, ¿cómo que me dio un dolor horrible aquí? ¿Qué sucede? Que si yo ya como un poquito de más, si yo ya como muy rápido, me cae mal la comida, me empieza a dar un dolor en esta área de aquí, miren chicos, en esta área. Es un dolor así insaciable, así como que no puedes respirar, estás sufocada, estás como que sientes que no sabes ni cómo moverte, porque es un dolor horrible, horrible. Y ya a mí, les venía contando en el video pasado, que a mí ya me da un pánico, un pavor, porque dices, si con un caldo de pollo me dan todavía estos dolores, o sea, creo que esto que tengo es grave. Ahora me comuniqué a las oficinas del Dr. Frank Suárez para decirles lo que estaba sucediendo y decirles que pudo haber sido el caldo de pollo, pero también pudo haber sido la aumentar la dosis, el haber aumentado la dosis en las pastillas contra el cándida. Entonces me hablaron y me dijeron un poquito lo que estaba sucediendo, me dijeron cuántas pastillas de potasio te estás tomando, que es parte del tratamiento, y les estaba comentando que me estaba tomando solamente una pastilla, y me subieron la dosis a 12 pastillas de potasio diarias. Eso quiere decir que me dijeron que 4 por la mañana, 4 por la tarde y 4 por la noche. Así que lo comencé a hacer, apenas tengo un día que comencé a aumentar mi potasio, y también estuve aumentando también la otra pastilla, que es... Les voy a poner aquí un video, una foto, creo que son las enzimas, son las enzimas, me dijeron que me tenía que tomar una con cada comida, eso significa que 3 al día, solamente me estaba tomando una. Entonces lo estoy implementando estos nuevos cambios, creo yo, espero en Dios que sean favorables. Yo sé que de la noche a la mañana no se me va a quitar el dolor, sé que es algo con lo que tengo que estar viviendo, literalmente, y estoy planeando hacerme una limpia de hígado. Si tú quieres saber cómo es que voy a expulsar esas piedras de mi hígado, déjalo ahí en los comentarios. Creo yo que va a ser un poquito delicado y un poquito difícil que se los pueda compartir, pero me gustaría compartírselos de principio a fin. Cómo lo voy a hacer, cómo me van a... voy a expulsar las piedras de mi hígado, que como dicen mucha gente y muchos doctores y muchos naturistas que dicen, el que te quiten la vesícula no es la solución a que se te quiten esos dolores que tú tienes, porque las piedras pueden venir dentro de tu hígado y desde ahí, si tú no erradicas el problema de raíz que vendrá siendo la máquina, el hígado, si tú no erradicas las piedras de ahí, así te corten y te mutilen tu vesícula, no se te van a quitar los dolores justo como a mí me pasó. Ahora ruego y pido a Dios que realmente sean las piedras en el hígado y que lo pueda llevar el tratamiento y pueda yo expulsar las piedras y pueda volver a la vida con esa limpia que de hecho Frank Suárez lo dice que la doctora Clark ya ha hecho muchísimos, él sigue esa receta de la doctora Clark y dice que ha habido muchísima gente hablando cosas buenísimas, buenísimas de cómo, de que hay un antes y un después de que te haces esa limpia de hígado. Entonces yo ya me estoy preparando, primero voy a terminar mi tratamiento de un mes y ya estoy preparando, estoy yendo a buscar todos los ingredientes que necesito tener a la mano para hacer esa limpia y yo pienso que lo voy a estar haciendo en los siguientes días, apenas voy en la segunda semana del tratamiento, dos semanas más y yo inmediatamente voy a comenzar a depurar, a limpiar, desintoxicar mi hígado de todas esas piedras que puedo tener dentro. Si tenía, si me salieron cientos de piedras en la vesícula, eso quiere decir que mi hígado está infestado de piedras, así que estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre porque una de las cosas que tengo que hacer es ingerir aceite de oliva extra virgen y si ahorita, si ahorita en el momento me estoy queriendo comer una ensalada y le quiero echar una vinagreta con aceite extra virgen y limoncito y comérmela muy poquito, unas gotitas de mi ensalada y esa ensalada me cae súper mal por una gastritis, no sé qué es lo que me da ese dolor muy fuerte por unas gotitas de aceite, no me puedo imaginar cómo me va a caer esa cucharada o vaso de lo que me tengo que tomar que incluye bastante aceite de oliva, pero lo tengo que hacer. Si no lo hago, prefiero hacerlo y pasar por un dolorón por un día completo que estar teniendo esos dolorones por muchos meses o por muchos años. Así que lo voy a hacer, desénme suerte. La verdad que si tú quieres que te lo comparta, aunque sé que es pesado y delicado porque cuando expulsas, cuando haces del baño, cuando haces, cuando defecas y que salen todas esas piedras, una de las cosas que te dicen es de que fotografía esas piedras, que tu testimonio sea real mostrando que tantas piedras pudiste expulsar porque hay un dilema en esto de que si se puede o no se puede expulsar las piedras del hígado. Mucha gente y los doctores de hospitales y demás que dicen que no hay manera de que se expulsen esas piedras, pero muchos doctores naturistas dicen que sí hay manera de que expulses esas piedras. Entonces es un dilema y es por eso que les piden a las personas que muestren, que muestren sus resultados, si funcionó o no funcionó la desintoxicación de piedras del hígado. Entonces yo lo voy a hacer. Si yo hubiera sabido de esto desde antes, pues no me hubiera operado de la vesícula, pero pues cuando yo llegué con el doctor a mí no tenía opciones. O sea, o era eso o era que se me reventara de la vesícula porque yo ya estaba hasta con pus en mi vesícula. Así que no me arrepiento. Sé que sé que por algo pasé con lo que tenía que pasar y por algo y porque estoy aquí puedo dar gracias a Dios y gracias por la oportunidad de poder seguirles platicando a ustedes de por todo lo que viví. Pero definitivamente quiero implementar esa limpia de mi hígado y también les voy a estar platicando un poquito de lo que he hecho para poder mantenerme positiva y de pie a pesar de todas estas adversidades y todas estas retos de la vida propia, de la vida de depresión y de después de una cirugía y los cambios en tu cuerpo y demás. He estado leyendo unas historias de reflexión de vida, amigos, que me han hecho, híjole, no te imaginas de estar en un nivel de positivismo de un 20 por ciento. Ese libro me ha aumentado y fíjense que curiosamente es un libro que que tenemos. Mi mamá lo tenía desde que yo estaba en la adolescencia y cómo me gustaba ese libro. Lloraba, reía con ese libro y estando mi mamá cuidándome en la casa de ella, me encontré con ese libro y en mi tristeza y en mi depresión me puse a leerlo y le dije a mi niña, le he hecho a mi hija la mayor, que de hecho también está pasando por la preadolescencia, que son muchas hormonas encontradas también ahí con ella. Le empecé a leer unas historias y fue bien curioso que leyéndole las historias a mi hija, me agarré llorando, me agarraba llorando historia tras historia y yo le decía a mi niña, es que yo ya he vivido esto, es que esta situación y que situaciones de reflexión de vida que te cuentan en ese libro, híjole, o sea, te hacen pensar que hay un mañana y que todo esto está de paso y que todo va a mejorar y reflexiones de vida. Y me gustaría implementar esto al video, a mis videos, leerles esas historias de reflexión y que ustedes también sean parte de esa recuperación que estoy teniendo y yo sé que también a ustedes no solo les van a gustar las historias, pero les pueden ayudar por ciertas circunstancias en las que tú estés pasando en el momento y que muchas veces necesitamos esa historia donde pasaron por la peor adversidad, pero lograron sobrepasarla y ahora no lo pueden contar porque son historias verdaderas, son historias reales y creo yo que me encantaría si ustedes me lo ponen ahí en los comentarios, implementar las reflexiones de vida, leérselas, yo leerles las historias estas de este libro y que ustedes las disfruten igual como las he estado disfrutando yo, que es algo que me ha ayudado muchísimo en esta recuperación, en esta salida de la depresión y creo que a ustedes les gustaría de igual manera como me gusta a mí, así que yo nada más les quería contar que la segunda semana de tratamiento de la cándida ha sido un poquito más difícil porque he entrado en dolor, no sé si por el tratamiento, no sé si por la alimentación, no sé realmente por qué, si mi hígado está muy dañado, no sé, pero ha sido muy doloroso, ya van en estos dos días que llevo de estar aumentando la dosis, llevo ya dos dolores, uno después de comer y otro muy temprano por la mañana sin haberme echado nada al estómago, entonces estoy nerviosa, estoy pidiéndole a Dios que se me quite pronto todo esto y que pueda seguirles contando de cómo va mi recuperación con el tratamiento de Metabolismo TV, así que mucha gente me estuvo preguntando acerca de ese tratamiento, todo el nombre y toda la información de los tratamientos del Dr. Frank Suárez y de Metabolismo TV, se los voy a estar dejando en la descripción del video, junto con sus links, para que se puedan ustedes ir también a suscribir a su canal y que le manden saluditos, digan vengo de parte de Bárbara Martínez y la verdad que yo estoy feliz, estoy agradecida por tener la oportunidad de estar en tratamiento y espero salir de esta muy pronto, muchísimas gracias a todos, si tú necesitas ayuda, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, no te quedes callada, no vayas a tomar una decisión equivocada por las maneras en las que te puedes sentir, a lo mejor tan deprimida, tan cabizbaja, tan falta de energía, hay opciones, sal a caminar, léete un libro, te voy a estar recomendando aquí en la descripción, te voy a dejar el nombre del libro que me ha ayudado muchísimo, léete un libro de reflexiones de vida donde tú puedes ver que hay salida después del túnel, que hay salida y hay luz después de pasar por tanta oscuridad, así que pide ayuda, no te quedes callada, que no te dé pena, que no te dé miedo, que no te dé vergüenza expresar lo que estás pasando, somos seres humanos y yo sé y tengo bien claro que todos hemos pasado por una adversidad en alguna etapa de nuestra vida, no permitas hundirte en la depresión y no permitas esconderte en la oscuridad, sal de ella, lucha, sé fuerte, sé positiva, hay gente a tu alrededor que te quiera, hay gente alrededor que te apoya, hay gente alrededor que te desea lo mejor y yo soy una de ellas, te deseo fuerza, te deseo salud, porque sé que del resto tú eres lo suficientemente fuerte para sobrellevarlo y para tener control sobre lo que estás pasando, Dios te me bendiga en abundancia y nos vemos amigos en el siguiente video, muchísimas gracias por escucharme una vez más, nos vemos a la próxima, bye chicos. Llegué a la casa de mis papás y estaba preparando a mi mamá unos tacos dorados de papa y le digo que es un martirio que esté preparando cosas tan deliciosas porque pues se me antoja obviamente y voy a tratar de a ver si me puedo comer uno, pero pues no debería estar comiendo tacos dorados, más que nada por el tratamiento, pero pues realmente se va a poner el aceite y está aquí el puré de papa con quesito, ya está la lechuguita, queso fresco, no, queso cotija, la salsita, ya casi todo listo para unos tacos dorados con unos frijolitos de la olla, creo que eso es lo que voy a tomar yo, unos frijoles de la olla. Esta para la salsita. Pues yo voy a comer unos frijolitos de la olla. Una salsita pico de gallo sin chile, sin chile. ¿Dónde? Que no fuéramos salvadoreños porque... ¿Mande? Que no fuéramos salvadoreños porque... ¿Por qué? Porque después no nos gustan los frijoles. No, la verdad que está... Esto es como un levantamuertos, esta sopita de frijolitos. Puro hierro. Es que a veces es demasiado, es para hacer uno cuirico y cuirico y se desayere, a veces se me han tocado unos tacos dorados. ¿Cómo esos que están ahí? Huevito a... Mira qué rico. Yo me voy a comer uno, si ya me cayó mal ayer, un caldo de pollo. Prepárate... No me voy a quedar con las ganas de un taco dorado de papa. Con queso cotija, salsista, salsa de aquella, crema. ¿Pero tenga... ¿Pon, chantes? Platicarles de una reflexión y por algo por lo que estoy ahorita sucediendo. Todo fue inesperado. Iba saliendo de la casa de mis papás, iba dando en reversa y no me había percatado que el carro de mi hermano estaba en la parte de atrás, a un costado de mi carro. Y le pegué, choqué con él y pues lamentablemente pues nadie planea esas cosas, nadie está listo para un accidente y para lo que viene y conlleva después del accidente y después de que pasas por una situación así. Uno, te asustas. Dos, te estresas. Tres, empiezas a pensar cómo es que vas a solucionar todo esto, que si las aseguranzas, que si tantas cosas que uno piensa, ¿no? Saliendo de ahí, me percató que me hace falta gasolina y ya iba en camino para una de las gasolineras y ¡voilá! Nos quedamos sin gasolina, justo, de hecho me quedé justo ahí en, justo ahí en esta, en esta área, ahí, justo en el semáforo y el carro ya no encendía, ya no daba, ya no avanzaba para nada. Mi amor, métete bien por favor. Y pues que sucede que unos muchachos me ayudaron a empujar el carro para la parte de atrás y aquí estoy esperando que llegue mi esposo a ayudarme a echar gasolina para después poder llegar aquí a la gasolinera que estaba literalmente a nada de distancia para poder echar gasolina y demás. Pero dentro de esto quería leerles una pequeña historia de un libro que estoy escuchando, leyendo ahorita y quería que ustedes más que nada también absorban, absorban, permítanme mi amor, absorban el mensaje de este, de este libro que les voy a platicar. Es una reflexión y el título es Actitud, una de las opciones de la vida. Una persona feliz no es una persona en cierto tipo de circunstancias, sino más bien una persona con cierto tipo de actitudes. Mi esposa, Tere, y yo compramos un coche nuevo en diciembre. A pesar de que teníamos boletos para volar de California a Houston para visitar a su familia durante la Navidad, decidimos conducir hasta Texas para estrenar el auto nuevo. Empacamos en el coche y partimos para pasar una semana maravillosa con la abuela. Pasamos un tiempo maravilloso y nos quedamos hasta el último minuto posible de visita a la abuela. Durante el viaje de regreso necesitábamos llegar a casa pronto, por lo que viajamos constantemente. Mientras una persona conducía, la otra dormía. Después de conducir bajo una fuerte lluvia durante varias horas, llegamos a casa ya avanzada a la noche. Estábamos cansados y listos para tomar una ducha caliente y acostarnos en la cama suave. Tenía la sensación de que sin importar lo cansados que estuviéramos, sacaríamos todo del coche esa noche, pero lo único que deseaba Tere era una ducha caliente y la cama suave, por lo que decidimos esperar y sacar la carga del coche por la mañana. A las siete de la mañana nos levantamos descansados y listos para sacar las cosas del auto. Cuando abrimos la puerta principal no había ningún coche en el sendero. Tere y yo nos miramos, miramos de nuevo el sendero, nos miramos mutuamente, miramos otra vez el sendero y nos volvimos a mirar. Entonces, Tere hizo esta maravillosa pregunta, ¿Dónde estacionaste el coche? Riendo le respondí, justamente en el sendero. Sabíamos dónde habíamos estacionado el coche, sin embargo, salimos con la esperanza de que quizás el coche milagrosamente habría retrocedido por el sendero y se había estacionado solo justo junto a la acera, pero no era así. Sorprendidos, llamamos a la policía y llenamos un reporte que supuestamente activaba nuestro sistema de rastreo de alta tecnología. Para tranquilizarme, llamé también a la compañía del sistema de rastreo. Me aseguraron que tenían un porcentaje del 98% para recuperarlo en dos horas. Transcurrida las dos horas, los llamé de nuevo y pregunté ¿dónde está mi coche? Todavía no lo encontramos, señor Harris, pero tenemos un porcentaje del 94% para recuperarlo en cuatro horas. Transcurrieron esas otras dos horas, llamé de nuevo y pregunté ¿dónde está mi coche? De nuevo respondieron todavía no lo encontramos, pero tenemos un porcentaje del 90% de encontrarlo dentro de ocho horas. En ese momento les dije su porcentaje no significa nada para mí cuando me encuentro con el porcentaje pequeño, por lo tanto, llámeme cuando lo encuentren. Más tarde ese día en un comercial de televisión de un fabricante de autos preguntaron ¿no le gustaría tener un coche en su sendero? Respondí seguro, me gustaría, tenía uno ayer. ¡Eh! Ya llegaron, gracias, ¿cómo estás? Estoy grabando, mira. Gracias por venir al rescate. Gracias por venir al rescate, gordo. ¿Qué pasa? Adversidades de la vida. Son unas dulzuras de la vida, es lo que te hace crecer. Dos en el día de hoy. Pero sabes que... Voy a estar bien alta para mañana. Sabes que... Ahí te va, esto es una perda. ¿Lo puedo compartir? En algún tiempo, el día de hoy o el día de hoy hiciste una cita para estar en esto que hiciste. Hiciste una cita. Entonces, tenemos que saber las citas que hacemos. Ok. Yo no hice ninguna cita para chocar ni para... Ni para que se me quede el carro sin gasolina, pero... Es como veamos las cosas, ¿no? Porque de hecho estoy leyendo ahorita una actitud, una de las opciones de la vida. Opciones de la vida. Pero mientras sea un perezo de manzanas, ya te traje gasolina. Gracias. ¿Pero ya puedo prender el carro de la vida? No, todavía no. Ok. Voy a seguirle leyendo. Déjenle decir, continúo leyendo. Le respondí, seguro, seguro me gustaría. Tenía uno ayer. A medida que transcurrió el día, Teres se enfadó cada vez más al recordar lo que estaba en el coche, nuestro álbum de bodas, fotos familiares irreemplazables de generaciones anteriores, ropa, todo nuestro equipo de fotografía, mi billetera y nuestra chequera. Solo que por nombrar algunas cosas. Estos artículos eran poca importancia para nuestras sobrevivencias, sin embargo, en ese momento nos parecían muy, pero muy importantes. Ansiosa y frustrada, Tere me preguntó, ¿cómo puedes bromear? Permítanme, creo que me fui una hoja de más. Ansiosa y frustrada, Tere me preguntó, ¿cómo puedes bromear cuando faltan todas estas cosas y nuestro coche nuevo? Prende el switch de carro. No, espérate. primero le tienes que prender para que la gasolina se vaya, pero no le des todo, ¿ok? Nomás así. Luego apaga el switch otra vez. Y agarro. lo único que tu vida ocupaba era poquita gasolina. Poquita gasolina. Entonces, la verdad, sí. Dale ahí al 76 para ir en este tanque de una vez. ¿cómo puedes bromear? ¿Cómo puedes bromear cuando faltan todas estas cosas? Nuestro coche nuevo. La miré y respondí, cariño, podemos tener un coche robado y estar enfadados o tener un coche robado y estar felices. De cualquier manera, nos robaron el coche. En verdad, creo que nuestra actitud y estado de ánimo son elección nuestra. Y en este momento, elijo ser feliz. Cinco días después, nos devolvieron el auto sin ninguna de nuestras pertenencias. Y con un año, no puedo comer chocolate. Permíteme, mi amor, deja terminar la historia, mi amor. Coche robado y estar felices. De cualquier manera, nos robaron el coche. En verdad, creo que nuestra actitud y estado de ánimo son una elección nuestra. Y en este momento, elijo ser feliz. Cinco días después, nos devolvieron el auto sin ninguna de nuestras pertenencias y con un daño, con un valor de más de 3 mil dólares. Lo llevé a reparar y me dio gusto escuchar que nos lo devolverían en una semana. Al final de esta semana, entregué el coche rentado y recogí el nuestro. Estaba entusiasmado y aliviado al tener nuestro auto de nuevo. Por desgracia, estos sentimientos fueron de corta duración. Camino a casa, choqué con otro coche justamente en nuestra salida de la autopista. El otro coche no sufrió daño, pero el nuestro sí. Otros 3 mil de daños y otra reclamación del seguro. Logré conducir el coche hasta nuestro sendero, pero cuando bajé para inspeccionar el daño, la llanta izquierda delantera estaba baja. Mientras me encontraba de pie en el sendero, observando el coche y respondiéndome por haber, reprochándome por haber golpeado al otro auto, Tere llegó a casa, se acercó a mí, miró el coche y después a mí. Al ver que estaba compugido, me abrazó y dijo, cariño, podemos tener un coche arruinado y estar enfadados o podemos tener un coche arruinado y estar felices. De cualquier manera, tendremos un coche arruinado, por lo tanto, elijamos ser felices. Me rendí con una carcajada y decidimos pasar juntos una noche maravillosa. No sé si ustedes, pero a mí esta historia me hace, me hace, la vez que la leí la semana pasada, me hizo llorar. Ahorita ya no lloré, pero muy de acorde a lo que estoy sucediendo. Los dejo porque voy a manejar a la gasolinera. ¡Gracias!